¿Alguna vez se han preguntado cómo luce una casa personalizada por Icon Custom Builder? Bueno, pues hoy me vine hasta el oeste del paso para mostrarles esta hermosísima casa que tengo aquí atrás. Antes de llevarlos a conocer esta casa, quiero que vean el exterior. Y es que está bastante amplio, la cochera tiene espacio para tres vehículos. Y me encanta mucho esta combinación entre clásico, moderno y los colores como beige, cafés. No sé, una combinación que sin duda le da mucha elegancia. Pero ahora sí, vamos para que la conozcan por dentro. Bienvenidos al interior de esta hermosa casa personalizada. Vean nada más qué recibimiento nos da con esta doble escalera. Y este candelabro muy, muy bonito. Me encanta. Es de mis cosas favoritas, al igual que el techo iluminado. Le da como un toque de mucho lujo. Y de este lado, si caminamos un poquito más, llegamos a la sala. De este lado tenemos un minibar. Y de este lado, me encanta esta combinación de colores. Al igual que el toque que le da este acabado en la pared. Y esta chimenea eléctrica que sin duda va a ser de mucha ayuda estos próximos meses de invierno. Y solo a unos pasos de la sala, llegamos a uno de mis lugares favoritos en esta casa. Es la cocina. Vean nada más qué hermosa. Está muy, muy amplia. Tiene espacio para lo que se les ocurra. Me gusta mucho la combinación de colores que utilizaron aquí. Pero quiero que vean este refri. Yo creo que en este refri cabe comida para lo que resta del año. Y les digo que tiene muchísimo espacio. Es en serio, quiero que vean nada más esa la cena. Y como les comentaba, que esta combinación de colores me encanta. Vean nada más este detalle aquí en la pared. Gris con claro con dorado. Se ve hermoso. Ahora sí, vámonos para arriba. Y ustedes podrían creer que esto es solo un cuarto de televisión. Pero no. Vengan para acá. De este lado tenemos una habitación que está muy amplia, la verdad. Me gusta mucho. Quiero que vean este detalle de la pared. Me encanta. O sea, estos colores, la combinación. Se ve perfecto. Se ve muy elegante. Acá tiene su closet. También está muy, muy espacioso. Y de este lado tiene el baño compartido. Este es un baño completo. Tiene su tina, su regadera. De este lado están dos lavabos para que nadie se esté peleando por el lugar. Su luz natural. Y este es un baño compartido. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay otra habitación. Quiero que vean este detalle que me encantó. La otra también está en esta. Los mismos colores. Se ve muy elegante, muy bonita. Algo que le da un toque especial a este cuarto. Y sobre todo, no podemos dejar de mencionar la hermosa vista que tiene también desde aquí. Y obviamente quería dejar lo mejor para el final. Se trata de la habitación principal. Quiero que vean esta preciosísima vista que tiene hacia las montañas Franklin. Y no solamente eso. Quiero que vean este baño. Está impresionante. Imagínate llegar después de un largo día de trabajo y puedes relajarte en tu propio jacuzzi. Pero no se preocupen si no quieren meterse aquí porque también tienen su propia regadera. Y no hablemos de este closet que tiene espacio para todo. Imagínate zapatos, joyas, todo lo que tú quieras guardar, tienes el espacio perfecto aquí. Y una de mis cosas favoritas de este baño, obviamente somos espejos. Quiero que vean qué padre esta función. O sea, si ustedes quieren más iluminación, solamente la apuestan aquí y la tiran. Espero que hayan disfrutado este tour tanto como yo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si ustedes también quieren construir y personalizar su casa, contacten a Icon Custom Builder.